El sonido apocalíptico partió mundialmente donde se explayaron, fue en Inglaterra, en un pueblo. ¿Por qué esto saltó a la luz? Porque se escuchó durante varias horas seguidas, en la madrugada, lo que movilizó en una primera instancia a la policía del lugar y tratando de explicar cuál es el origen de esto. No lo encontraron. Posteriormente se hizo estudio de personas expertos en audio que no encontraban dónde estaban las fuentes de este sonido. Bueno, comenzaron las teorías, algunos decían que es un sonido muy similar, digamos, a los que son previos a los terremotos, lo que ahí se entiende sonido subterráneo y todo lo demás. Sin embargo, algunos lo escuchan en el aire, otras veces no viene acompañado de un temblor, sigue siendo hasta ahora un gran misterio, otros hablan de una forma más esotérica, que parece como una especie de sintonía o alineación de energía radial, etcétera, etcétera. Sin embargo, los sonidos de Chile que ocurrieron fueron noticias, fueron analizados en España. Mucha tensión, mira. Nos vamos hasta Chile, en varias zonas de Chile. En febrero de 2011 han sido grabadas en Providencia, en Puente Alto y Peña Lolen. En un principio los testigos, que lo están grabando además desde una terraza, piensan que es un barco, es como si fuera la sirena de un barco, ya verás. ¿Es en la noche la diferencia? Sí. Escuchamos. Es como un barco, como dice. Con todo el mundo. Miedo constante y personas que incluso se dan cuenta de que es algo no habitual. Y sí que lo relacionan con un terremoto que ocurre precisamente en esas fechas en Chile. Horas después de estos sonidos, ocurre un terremoto. Sí, ocurre un terremoto. Y en un principio se puede relacionar, es la tierra la que está hablando antes de liberar esa energía que liberan los terremotos. Bueno, van hasta allí meteorólogos, climatólogos, ingenieros acústicos. Y no ven ninguna relación entre los terremotos y los sonidos. Claro, ahí hacen unas explicaciones respecto a lo que pasó para el 27 de febrero. Exacto. Y los testimonios de las personas previo al terremoto. Y lo que pasó justamente en estas comunas del sector oriente de Santiago, donde claro, en la noche hay mucho ruido. Hay camiones que pasan por algunas partes limpiando las calles, que meten un ruido feroz, el ruido de los autos, en fin. Pero ahí claramente se alcanzaba a notar un ruido persistente, como decía. A veces un pulso. Ahora es que es tremendo, porque además, recordemos que ahí fue el epicentro cercano a este terremoto del 2010. La gente está acá, bueno, claro. Yo me muero. Todo el rato. Es terrible, es muy preocupante. Es vivir todo el rato, pero con atención. Y tiene un componente de inquietud muy raro. La única vez que yo lo escuché, dos veces donde me paré, muy en la madrugada de escucharlo, genera algo. Yo no sé si es por la información que manejo y que le agrego, digamos, una cuota de interés particular. Sin embargo, fíjense que esto ha sucedido en lugares donde a veces incluso los terremotos no tienen, digamos, nada que pintar. Pero partamos viendo varios casos. Este es en Costa Rica, hay ejemplos. Atención, así se escuchó en este país. Ahí está la negociada característica. Exacto, claro. Y como tú dices, esta onda sonora tiene una capacidad, por eso parece que se dispersa fuertemente por el aire, que comienza a dibujar ciertas amplitudes de onda en las nubes y comienza como a radiarlas y comienza a separarlas en surco. Ahí no es constante, como decías tú. No es constante. Tiene un ritmo. Exactamente. Es un pulso. No es muy atemporizante. Que va y vuelve. Y en otro caso es constante. Yo lo encuentro relajante. Relajante. Suena como un hombre. La gente que medita lo va a entender. Como un mantra, ¿cierto? El mantra primordial. Suena como el hombre del mantra de la meditación. Igual, mira. Es como relajante lo encuentro. Sí, de hecho se parece, digamos, como estos instrumentos tibetanos, que son estos largos cornos que tienen. De hecho, ¿saben por qué muchos asustaron? Porque años anteriores se había estrenado la película, la versión de Steven Spielberg de la guerra de los mundos y estos trípodes, que eran estos armamentos que tenían los marcianos para atacarnos, tenían como esta trompeta que suena tan bien y yo creo que es más justo decir, parece una sirena de barco. ¿Tú la escuchaste también una vez, ¿cierto? En Valparaíso. Cuando yo vivía allá. Y que uno podría pensar en un barco que está... Cuando yo vivía allá, durante la noche comenzamos a sentir esto con mi señora y de repente en algún momento dije, ya, pero vale, en un rato, o sea, no puede ser de que... ¿Estás tú o qué? Claro, entrando en la noche. Y te estoy hablando que eran las dos y media de la mañana. Claro, me da un ruido. Y yo me levanté a mirar y tú, efectivamente, tú puedes ver la bahía y ver los barcos si están estacionados o no. No había ni uno. O sea, y se escuchaba ese sonido. Bueno, un sonido cornos. Exacto. ¿Cómo un cornos? Esto también se escuchó en Lima, Perú, el año 2012. Mucha atención, nuestros vecinos, hermanos, también sufren de este fenómeno. Y aquí es como relajante el sonido. Exacto, mira. Ahí se parece a lo que nosotros, como fue rebautizado en Chile, el fenómeno del avión. Parece un avión, una veneca. Hace una cosa así, pero es constante. Porque es un avión que nunca termina de pasar. No sucede el efecto Doffler. Que es como... Que cambia la amplitud de onda cuando se va aliscando. Esto es como que está instalado en un lugar y nunca termina de emitir esta sonoridad. Nunca pasa. Nunca se desplaza. Exactamente. Lima, Perú, en el sector de Miraflores, lo que estamos escuchando, el año 2012. Y hay un logo de regalo, ¿por qué no? Absolutamente. Mira, la misma conducta. Para hacer más o menos el bloque. La misma conducta en el cielo. Esto es en Canadá, a pleno bosque. Los hombres que son los autores del video son testigos de este sonido tremendamente fuerte. Que algunos decían que... Seguimos en el este de Costa Rica. El primero que vimos exactamente de esta persona que rápidamente agarró su cámara y salió a ver con Oliver. Este sí, este es el de Canadá. Este es uno de los más increíbles, mira. ¿Qué es lo que dice? Esto es un ruego que están instalando armas. Algunos dicen que ellos lo interpretaron. Ellos no estaban al tanto de este fenómeno, pero decían gritos de estallos. Como personas en una aladía de multitud. O sea, va mezclado, no sé si tiene que ver con el follaje de los árboles. O depende, digamos, donde sea el paisaje donde esto se realice. Pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Fuente no clara. Algunos lo relacionan con los subterráneos. Porque los sonidos subterráneos existen, a veces puede ser eso. Pero no se extienden, digamos, mucho rato. Son solo muy cortitos. Ahí está, yo creo, el centro del tema. Porque lo que decía la Vanessa, claro, puede ser muy relajante. Pero para la mayoría de la gente, le llaman la atención por una cosa muy simple. Porque es algo que no tiene explicación. Y quienes se suponen que deben dar las explicaciones, cualquiera sea esta. Porque puede ser de la más simple a la más compleja. Dicen, la verdad, no tengo ni idea. Que no tiene explicación. La Armada, de hecho, el talcahuano dijo, la verdad, yo no sé lo que es, pero el ruido está y hay muchos testigos. Entonces uno dice, chuta, hay algo raro acá. Si la ciencia no puede responder, ¿quién será? La ciencia solo se queda con la explicación de sonidos subterráneos y movilización. Que no tiene explicación y que no sabes en qué va a terminar. Exactamente. Porque uno dice... Pero es un anuncio de algo... Claro, si a mí me dicen, oye, quédate tranquila, que son solo ruidos y no pasa nada. Hasta me puedo relajar, como dice Vanessa. Pero si no sé, ¿en qué puede terminar? Que sea tu banda sonora de meditación. Claro, si es el antecedente de algo, churra. Sí, la de cuando el saber ha sido la manera de estar tranquila. Prefiero comprarme un contact con el que ruido y consolar. En todo caso, tenemos otro de Canadá, esto es en Quebec. Ponga mucha atención, por favor. Este es muy claro. Este es más agudo. Este es un poquito más agudo. Y tiene un sonido más de característica instrumental. Me refiero como un corno. Si parece un instrumento de viento, un bronce. Dijeridú se llama ese instrumento. Dijeridú. Es que... No, 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 no. Estoy feliz. Háganmelo a mi barrio, por favor. Me refiero a repetir la característica de las nubes de arriba. Si comiencen a granular. Hace un barrio. Vale decir, la onda expansiva del sonido crea un efecto similar a arrojarse, digamos, cerrado sobre una lagunita o una piedra, donde se pueden ver los dibujos de la onda sonora. Aquí también comienza a barrer. y comienza a crear estos conjuntos de nubes en pequeños surcos, digamos. Y este estado vibracional, de cierta manera, afecta, o sea, a nosotros nos afecta en el sentido que nos llama la atención. Inquieta, incluso. Pero físicamente, ¿tiene alguna repercusión? Porque así como lo vemos en la física cuántica, uno cuando le habla al agua de una buena forma o le habla de una mala forma, la partícula del agua se comporta de una manera distinta. ¿Es una música especial para nuestro...?